Cuenta la leyenda que los caballeros templarios degollados en la fortaleza de Jerez de los caballeros fueron los últimos templarios y que éstos, antes de morir, realizaron un juramento ante Dios y ante el templo de Salomón, en el que se combinaban a regresar de sus tumbas para galopar hacia los santos lugares y seguir con su misión de proteger los caminos y a los peregrinos. Nos recuerda la tradición que en las noches sin luna, en las que la oscuridad impregna todo, al sonar de las doce campanas, los caballeros regresan de sus tumbas blandiendo sus espadas para cumplir su juramento. Como no podía ser de otra forma, nunca nadie ha visto a estos caballeros, el brillo de sus espadas, el blanco de sus mantos o las rojas cruces sobre sus hombros. Pero dicen que en muchas noches sin luna, en el silencio sepulcral de la noche al tañir de las doce campanadas, resuenan desde la fortaleza los silbidos de los caballeros. Suenan durante toda la noche sin descanso, en un intento por llamar a sus cabalgaduras. Los silbidos no cesan en toda la noche, hasta que con la llegada de los primeros rayos de luz, los pobres caballeros se retiran a la torre donde fueron degollados, incapaces de cumplir su juramento. Gracias por ver el video.